Son básicamente con los vecinos de aquí de la colonia. Yo en lo personal he recibido amenazas, ofensas, agresiones físicas, verbales, y hay muchas personas en la comunidad que son testigos de esto. Esto sucedió un domingo, hace un par de años aproximadamente, cuando vinieron y las tres hermanas Vera se pusieron a agredirme aquí en el atrio de la iglesia. De eso no solamente yo doy constancia, sino también muchas personas de la comunidad que estaban presentes. Y las amenazas hasta de muerte que han sufrido algunos de los vecinos de aquí de la colonia. Eso es lo que tenemos y que cuando nosotros pretendemos hacer algo, ellos vienen y nos agreden con mucha prepotencia, con mucho autoritarismo, cuando realmente no tienen ninguna autoridad porque no son autoridad simple.